¡El hombre de negro! Con el hombre de negro El hombre de negro se limpia el culo con un guasa de Freddy en cada mano Soy un gran fan de Robert y por eso he preparado algo que yo sé que él lo va a ver como un homenaje ahora no lo entendéis, pero que entre... Vamos a ponernos aquí delante y diría una cosa a toda la gente que nos estéis viendo en casa llamar a los vecinos dejar de hacer lo que estéis haciendo no perdáis detalle de lo que va a suceder a continuación porque aunque lo vais a ver con vuestros propios ojos no os lo vais a creer Retiramos el panel, por favor Es un... Es un camaleón Es un camaleón muy especial Es que tiene todo el colorido que necesita un animal de este tipo y que incluso mira porque parece que se mueve ¡Qué bueno! Es grande, pero no es peligroso podrías acercarte incluso a ver si consigo que me dé la mano ¡Oh! ¿Quieres darte la mano al... No, 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 no Robert Realmente alucinante ¡Oh! ¡Qué sensación! ¡Qué sensación! Y ahora quiero para la gente en casa que os fijéis en los detalles mirad bien cada parte de este camaleón ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué pasada! Es una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida Pues esta increíble obra de arte es de un artista de nivel internacional que se llama Johannes Esteta ¡Un aplauso para él! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es imprescindible! ¡Bravo! Eres campeón mundial de body painting en varias ocasiones hace este tipo de creaciones que realmente emocionan Sí señor yo también lo creo un fuerte aplauso también para por favor las artistas un aplauso para para Sara y para Valentina que ya podéis podéis levantaros ¡Bravo! ¡Bravo chicas! ¡Un aplauso para ella! ¡Por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fabuloso! ¡Papalvo! Yo creo yo creo yo creo que merece la pena que veamos un poco cómo se hizo el proceso ¿Cómo se ha hecho? porque llevan muchas horas trabajando aquí tenéis al artista desde el principio cuando no hay nada lleva todo el día para conseguir esta maravilla ellas llevan también todo el día ellas llevan todo el día aguantando la pintura y parece que no pero las las posiciones que tienen que aguantar tantas horas son a veces acaban con el tiempo con el cuerpo completamente dolorido nosotros de esto no teníamos en V y decía que era un homenaje porque yo sé las horas que tú pasas en maquillaje para convertirte en Freddy Krueger bueno amigos pues un fuerte aplauso de nuevo adiós para ella bravo y vamos a terminar